bueno 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 qué tal amigos estamos aquí de vuelta con la bolsa de los 100 sobres de cromos ya va tocando y va tocando ya de meter la mano aquí en la bolsa y sacar sobres absolutamente aleatorios random nos puede salir cualquier cualquier cosa dentro de esta bolsa que ya os dije en el anterior vídeo que hay cositas nuevas dentro de ella y cositas nuevas y seguro que estáis ansiosos de que vayamos a ver qué nos sale así que ya sabéis bueno vamos a meter la mano cinco veces vamos a sacar cinco sobres diferentes y vamos a ver es todo aleatorio es todo azar pura suerte así que si nos sale algo tocísimo pues igual pues tengo un salto de alegría vamos allá bueno primera apertura de este vídeo y comenzamos un sobre de mundi cromo un sobre de mundi cromo y es de las fichas de la liga del año 2003 y si no recuerdo mal este jugador que está aquí en la foto es tico del athletic club de bilbao bueno las fichas de la liga 2003 2003 chavales ahora no sé si se ve por aquí pvp del sobre son 25 céntimos 25 céntimos y ahora las cartas las compramos por un euro así que fijaros la diferencia no me enrollo no me enrollo vamos 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 a verlo vamos a verlo porque aquí puede haber joyas pero uff madre mía madre mía cañizares cañizares es uno de mis porteros favoritos de cuando yo era más joven con una carta top 11 una carta especial con este brillo fijaros en azul y esta cañete con esa pose capitán del valencia con el pelo teñido como siempre llevaba en aquellos tiempos que porterazo santiago cañizares ahí está una carta especial carta top top 11 del 2003 santiago cañizares así que empezamos fuerte no me digáis que no empezamos fuerte bueno tenemos aquí el chengue morales con osasuna una foto que le sacaron aquí en un entrenamiento porque no está ni vestido de jugador el richard morales el chengue morales ahí está con osasuna una carta plus es decir un especie de nuevo fichaje una cosa así de osasuna una carta índice que son bueno las que se utilizaban para saber en qué orden iban los jugadores en cada equipo pues esta es la del villarreal que tenemos de los primeros años de villarreal en la categoría no en primera división ahora ya es un clásico es uno de los grandes de primera y luego después xavi hernández fijaros que joven que joven xavi hernández buah madre mía qué carta qué carta xavi hernández bueno ya había sobre todo ya había en el año 2003 ya había jugado porque fijaros en el historial ya había jugado ya en la 99 2000 partidos con el barcelona pero aquí aún así era un chaval era un imberbe xavi hernández con el barça fijaros que qué joya qué joya qué joya qué joya madre mía y jandro con el celta de vigo jandro asturiano ahí está con el celta vaya cartas vaya cartas del año 2003 1 2 3 4 5 5 cartas pero que merecen mucho la pena sobre todo esta de xavi y la de callizar es que esa mesa esa va directa para mi colección de porteros que es tremenda bueno vamos allá vamos a por otra vamos a por otra esto es un sobre de de la liga bueno este ha sido un poco más regular de verdad de la liga pasada liga 17 y 18 con neymar en la portada en el barça esa polémica portada pero vamos a la liga de temporada pasada bueno naldo con el español ahí está hugo mayo con el celta john anders elante es el portero del leganes gabi con el atlético de madrid que ahora ya no está ya lo sabéis nani con el valencia y zubeldia con la real sociedad zubeldia que era un 9 bueno un bis vale y no la promoción de que ahora ya seguramente seguramente no nos vaya a tocar el maza ya os lo digo yo que no nos va a tocar bueno liga 17 y 18 este no nos ha bajado un poco el hype este sobre pero bueno había que sacarlo que estaba por ahí por el medio vamos allá y este por aquí y del mundial hay 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 nos está bajando un poco el nivel stickers del mundial de rusia bueno 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 vamos a abrir los venga vamos a abrir los eso que tiene nos puede salir desde el año 2003 hasta del mundial actual sigurs sigurdarsson iba a decir sigurdarsson pero no es sigurdarsson de islandia david guzmán de panamá no costa rica costa rica a decir panamá costa rica costa rica costa rica costa rica costa rica de polonia sigurdsson este sí que sigurdsson del everton con islandia y otro costa rica ese que es jancarlo gonzález así que nada bueno en la liga 18 mundial de 2018 nos quedan dos sobres vale nos quedan dos sobres y tenemos que recuperar el nivel de hype a ver y no puede ser otro sobre de mundillo las fichas de la liga dos mil cinco karanka y valeri carpin en la portada el derbi vasco aquí lo tenéis fichas de la liga dos mil cinco 2005 pvp 30 céntimos se pone ella me han subido cinco céntimos más pero bueno aún así y el sobre viene como ya medio es que ya el pegamento ya prácticamente fijaros como está el pegamento que ya ha desaparecido es que esto es lo que tienen los cromos los sobres de cromos tan viejos que pierden pierden todo el pierden todo el pegamento bueno y empezamos toposillo juan román riquelme con el villarreal otro cromo destacadísimo ahí lo tenéis juan román riquelme después de su paso por barcelona o un añito en el villarreal su segunda temporada en el conjunto castellón en ese ahí está juan román riquelme un jugadorazo me encantaba riquelme me encantaba el escudo del título de bilbao en brillante bien y que tenemos por aquí estando dos lados de la vuelta un escudo de la almería en este caso pues no existiría su una división en este caso creo que si no si en segunda división estaba en almería ahí está y luego después tenemos aquí a solari al argentino solari en el real madrid santiago solari y nano nano macedo con el atlético de madrid nano macedo que al final se ha retirado esta temporada se ha retirado en el racing de ferrol que es el equipo donde vivo yo como curiosidad pues ahí lo tenéis que era un jovencito nano macedo ahí está con el atleti y por último tenemos aquí a ir a hola el amigo era un jovencísimo chaval ir a hola con el atlético de bilbao vaya joyitas vaya joyitas de mundi cromo que tenemos aquí y para terminar para terminar vamos allá a meter la manilla al fondo al fondo de todo y a ver que sacamos este de aquí venga este de aquí que es y es ahí bueno el toque de pressing catch que ya sabéis que soy muy fan del pressing catch y no podía faltar en la bolsa 200 sobre ese cromos bueno la min cars de mundi cromo y edivas de wrestling de la ww de hace unos años esto tiene pinta de ser el año 2007 2006 2008 por ahí mata un rock y es fw y si davio abrimos por aquí y tenemos de smackdown este es este es crisis benoa sí señor es un movimiento de crisis benoa que es el foream ahí está luego después tenemos cerrado a john cena que jovencísimo estaba john cena aquí y luego después tenemos de easy w a balls mahoney conocido en su casa bueno pues nos ha alejado sí un poquito de aquella manera no ha sido un poco como sería yo un poco de altos y bajos no la apertura de hoy hemos 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 empezado muy fuerte con estos cromos del año 2003 de mundi cromo con el cromo de xavi el de cañizar es brillante luego después ha sido un poco no sé un poco raro no porque liga de 17 18 mundial de 2018 no sé a mí me ha bajado un poco ahí el nivel de hype y después volvimos a recuperar un poco con estos del 2000 2000 eran 2000 2005 no si 2005 donde por ejemplo estaba aquí solari o riquelme una carta brutal de riquelme y para terminar bueno pues las lamin cards de la ww que bueno a mí me gustan pero bueno igual a muchos de vosotros pues igual nos encaja demasiado pero bueno así es la bolsa de los 100 sobre los cromos nunca sabes lo que te va a salir tanto puede salir cosas muy épicas como cosas que te pueden bajar un poco la moral pero bueno si os gusta si espero que os haya gustado si no pues hay más vídeos hay más vídeos dejar vuestro like como siempre vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente hasta luego ah